bueno pues aquí estamos con gustavo de ranking system tenis club de campo de alicante vamos a hacer a la revés y vamos a hacerlo en progresión con el centro de la raqueta, la envuelves y acuérdate de lo que hablábamos, que le quedan un poquito lateral vamos dentro de la raqueta, eso, vamos con dos cositas, dentro de la raqueta, la envuelves y te queda el lateral vamos dentro de la raqueta, la envuelves y te queda el lateral ahora vamos a ir detrás de la revés